En vivo en el tribunal del condado de Gwyneth, en Georgia, es la lectura de Cargos, 36 años de edad, Tiffany Moss, que ha sido declarado culpable de torturar y matar de hambre a su hijastra hasta la muerte, y la quema del niño del cuerpo en un cubo de basura, Tiffany Moss Cargos, homicidio dolosu, délito de asesinato, dos cargos, crueldad en primer, grado con niños, dos cargos, encubrimiento de la muerte de otro, Emani Moss, de ocho años, sufrió terriblemente, a manos de su madrastra. Las cosas fueron de mal en peor cuando Emani le dijo a una enfermera del colegio que tenía miedo de volver a casa porque le pegarían. Tiffany fue acusada inicialmente de malos tratos, recibió cinco años de libertad condicional y acabó perdiendo su trabajo. Esto hizo que Tiffany se resintiera infinitamente más de Emani. Esto dio lugar a más abusos, y finalmente, a la desafortunada y cruel muerte de Emani. A los miembros del jurado se le saltaron las lágrimas, y para empeorar las cosas, se vio a Tiffany riéndose cuando fue interrogada por el juez, el alegato final de la fiscalía. En este caso, afirmó que Tiffany merecía la pena de muerte. Fiscal. Hay algunos crímenes, son tan horribles, son tan atroces, que el único saldo que puedes pagar es con tu vida fiscal. Ella no tiene esa conciencia. Y la razón por la que puedo decir eso con tanta confianza es la naturaleza del crimen. Tiffany reaccionó estoica e imperturbable a la lectura de la sentencia. Tiffany es actualmente la única mujer condenada a muerte en Georgia, y no veo que se ría ahora. Tiffany Moss. Sentencias. Muerte Plus. 20 años. Estamos en Carolina del Sur, en el Tribunal del Condado de Lexington, en uno de los juicios más escalofriantes que se han visto en el Estado. Este es Timothy Jones Jr., y ha sido acusado del asesinato de sus cinco hijos. Timothy Jones Jr., cargos cinco cargos de asesinato. El 28 de agosto de 2014, Timothy Jones recogió a sus tres hijos mayores, Mera, Elias y Natan, de la escuela primaria, y a sus dos hijos menores, Gabriel y Abigail, de una guardería cercana, y ese resultaría ser su último día en la tierra. En el juicio, un guardia de prisiones testificó que Jones admitió haber estrangulado a su hija mayor después de que ésta le presenciara asesinar a uno de sus hermanos. Jones también habría estrangulado a sus otros hijos. Con la esperanza de declararse culpable por demencia, Timothy Jones Jr. afirmó oír voces en su cabeza y ver personas y cosas que no están presentes. Interrogador. ¿Qué vio u oyó? Jones Jr. He visto gente. He tenido conversaciones. He empezado a hablar con gente cuando no hay nadie en la habitación. Mientras el audio de su disculpa a sus hijos empezaba a sonar en el tribunal, pareció romper a llorar. Ni el alegato de locura ni la triste historia fueron suficientes para convencer al jurado. Jurado. Ahora recomendamos a la corte que el acusado, Timothy R. James Jr., sea sentenciado a muerte. Tras la sentencia de muerte, se le vio bromeando con el equipo jurídico, lo que demuestra que sus lágrimas no eran más que un elaborado acto. Timothy Jones Jr. Sentencia. Muerte. Kirkland. No te culpo si me matas. No merezco vivir. Te presentamos a Anthony Kirkland, un brutal asesino en serie de Ohio, acusado de la violación y asesinato de cuatro mujeres, dos de ellas niñas de 13 y 14 años. Anthony Kirkland. Cargos. Cuatro cargos de asesinato, violación, homicidio voluntario. Anthony Kirkland fue condenado anteriormente a penas de entre 10 y 25 años de prisión en 1987, a causa de haber violado y asesinado también a una mujer, porque se negó a mantener relaciones sexuales con él. Fue puesto en libertad condicional en 2014. Cometió el resto de sus crímenes entre 2006 y 2009. Dos de las cuatro mujeres que asesinó murieron estranguladas. También quemó sus cuerpos para ocultar las pruebas de violación. Así reaccionó cuando escuchó sus acusaciones, juez. Señor Kirkland se le acusa de los siguientes delitos. Esto contenía una acusación. Cargo 1. Intento de violación con especificación. Cargo 2. Asesinato agravado con especificación. Cargo 3. Robo agravado con especificación. Cargo 4. Asesinato agravado. Se desmayó en el suelo, después de solo escuchar tres de sus doce cargos. El jurado permaneció imperturbable y le recomendó la pena de muerte. Juez. Señor Kirkland, este es un caso de pena de muerte. Anthony Kirkland está actualmente en el corredor de la muerte, en el correccional de Chilicoce. Y eso es probablemente lo mejor. Anthony Kirkland. Sentencias. Muerte. A continuación, en el Palacio de Justicia del Condado de Orange, la sentencia del hombre de Florida, Marquith Lloyd, está acusado del asesinato en primer grado de la teniente de policía de Orlando, Debra Clayton. Y para sorpresa de nadie, este no fue su primer asesinato, Marquith Lloyd Cargos, asesinato en primer grado de un oficial de policía intento de asesinato en primer grado, agresión con agravantes, robo de coche con arma de fuego, posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto. Un mes antes, Marquith disparó y mató a su novia de entonces, junto con su bebé nonato. Se inició una persecución y en enero de 2017 fue localizado por la teniente Clayton en el exterior de un Walmart mientras compraba para la cena de aniversario de ella. Cuando ella se enfrentó a él, le disparó y la mató. Despidió a dos conjuntos de sus abogados, alegando que quería defenderse a sí mismo y que no le gusta el fallo de la corte juez. Así que no te gustan las decisiones que el tribunal está haciendo, o no le gustan. Lloyd, no me gustan las sentencias, las decisiones del tribunal, los argumentos y las cosas que se exponen. Sus quejas fueron en vano y la sentencia de muerte fue dictada. Juez. Nosotros, el jurado, por unanimidad encontramos que el acusado, Marquith Lloyd, debe ser condenado a muerte. Él sonríe y conversa con alguien en la galería, muy probablemente un miembro de la familia. Pero aún así, una reacción muy extraña a ser puesto en el corredor de la muerte, Marquith Lloyd, sentencias. Muerte. Se trata de Lonnie David Franklin Jr., más conocido por su apodo, el Grim Slipper. Es un asesino en serie responsable de al menos 10 asesinatos y un intento de asesinato en Los Ángeles entre 1984 y 2007. Lonnie David Franklin Jr. Cargos. 10 asesinatos. Un intento de asesinato. En 2016, el hombre de 63 años fue condenado a muerte, culminando una larga saga legal que se centró en los horripilantes asesinatos de más de una docena de mujeres en el sur de Los Ángeles. El Grim Slipper tenía como objetivo constante a mujeres drogadictas o prostitutas, y a menudo arrojaba sus cuerpos desnudos junto a las carreteras o en la basura. La sentencia se dictó al final de una emotiva vista, en la que más de una docena de familiares y amigos de las víctimas leyeron declaraciones, muchos de ellos preguntando repetidamente por qué Franklin decidió atacar a miembros de su propia comunidad. La juez Kathleen Kennedy dijo lo siguiente, jueza. Pero no es venganza, es justicia, señor Franklin. Juez. Es el juicio y la sentencia de este tribunal que usted sufrirá la pena de muerte. Mientras se leía la sentencia, Franklin mostró lo que parecía remordimiento y culpabilidad. Pero ya era demasiado tarde. Fue escoltado fuera del tribunal para cumplir su sentencia de muerte. Y en agosto de 2020, al parecer fue encontrado muerto en su celda. Se desconoce la causa de su muerte. Lonnie David Franklin Jr. Sentencias. Muerte. Estamos en el juzgado del condado de Summit para la sentencia de otro asesino de policías. Se trata de 25 años de edad. Ashford Thompson. Acusado de un cargo de asesinato con agravantes de Twinsburg, oficial de policía Joshua Mkhitaryan, Ashford Thompson, cargos, asesinato con agravantes. En las primeras horas del 13 de julio de 2008, Ashford Thompson disparó al agente Joshua Mkhitaryan cuatro veces en la cabeza, a quemarropa, después de que Thompson fuera detenido por poner música alta en su coche. El policía había colocado unas esposas alrededor de una de las muñecas de Thompson, cuando éste sacó una pistola del bolsillo y disparó a Mkhitaryan en la cabeza. A continuación, Thompson se inclinó sobre el cadáver y le metió tres balas más en la cabeza a la agente. Durante todo el juicio, Thompson había mantenido la cara seria en todo momento, incluso ante las declaraciones de impacto de la familia de la víctima. Pero cuando se enteró de que había sido condenado a muerte, hay que ver su reacción. Thompson. Señoría, ejecúteme ya, porque no puedo conseguirlo. Estoy cansado. Estoy al límite de mis fuerzas. Ashford Thompson. Frases muerte. Hoy estamos en el juzgado del condado de Lee por un extraño caso de uxoricidio, más conocido como el asesinato de la propia esposa. Este es Mark Sievers, a punto de ser sentenciado por asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Mark Sievers. Cargos. Asesinato en primer grado. Conspiración para cometer asesinato. Mark Sievers estaba casado con Teresa Sievers, una prestigiosa doctora. Le hizo un seguro de vida por valor de varios millones de dólares. Luego planeó el asesinato de su esposa, reclutando a su viejo amigo, Curtis Wayne Wright Jr., quien aceptó cometer el asesinato con la promesa de recibir dinero del seguro por la muerte de Teresa Sievers. Fue encontrada muerta a golpes de martillo en la casa de la pareja. Durante todo el caso, mantuvo su inocencia, declarando lo mucho que quería a su mujer y a sus dos hijas Sievers. Aunque el jurado me declaró culpable, soy inocente de todos los cargos, como he mantenido desde que tuvo lugar este atroz crimen. Amo a mi esposa Teresa y a sus dos hijas Josie, y carme con todo mi corazón antes de la sentencia. Tenía dos posibilidades. Una condena a muerte, o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Es lo que tiene estar entre la espada y la pared. El juez no cedió ante las súplicas de Mark, y finalmente fue condenado a muerte. Mark Sievers. Sentencia. Muerte. En Cleveland, Ohio, asistimos en primera fila a la comparecencia de Joseph McAlpin, de 31 años. Fue declarado culpable de 11 cargos, incluidos dos cargos de asesinato con agravantes, derivados de un robo mortal en abril de 2017. Joseph McAlpin. Cargos. Asesinato con agravantes. Robo con agravantes. Robo con agravantes. Secuestro. Asesinato. Agresión grave. Tenencia de armas con discapacidad. Hurto mayor crueldad contra los animales. Lesiones a animales. McAlpin fue condenado por matar a Trinatomola, de 46 años. Michael Kuznik, de 50. Y a su perro en el concesionario de coches del matrimonio, en la calle 185 Este. El hijo de la pareja encontró sus cuerpos esa misma noche. Ambos con heridas mortales de bala en la cabeza. Al parecer, también robaron varios coches y dinero en efectivo. El jurado delibera durante unos 30 minutos antes de recomendar la pena de muerte como castigo, y el juez Corrigan acata la recomendación del jurado. Mientras se dictaba la sentencia, McAlpin permaneció frío e imperturbable. Incluso se relamió casualmente mientras era condenado a muerte. Juez. Bien, el tribunal va a proceder a imponer la sentencia en este momento con respecto al cargo número uno, el asesinato con agravantes de Trinatomola Kuznik. El tribunal impondrá una sentencia de muerte más tres años en la especificación de arma de fuego. Cargo número dos por el asesinato con agravantes de Michael Kuznik. Muerte más tres años en el arma de fuego de especificación. Para colmo, después de la sentencia, incluso estaba intercambiando risas con el juez. Juez. Bueno, ustedes indígena McAlpin. Risas. Sí, por eso, juez. Vale. El tribunal impone la pena de muerte y 63 años de prisión adicionales por los delitos no relacionados con la pena de muerte. Joseph McAlpin. Sentencia. Muerte más 63 años. Ahora nos dirigimos a Cleveland, Ohio, en el Tribunal de Causas Comunes del condado de Cuyahoga, para la sentencia del asesino en serie convicto Michael Madison. Michael Madison ha sido condenado por tres cargos de asesinato con agravantes por el asesinato y mutilación de tres mujeres, jóvenes en Ohio. Michael Madison. Cargos. Tres. Cargos de asesinato con agravantes. Antes de la sentencia, como parte de la audiencia, uno de los padres de la víctima se suponía que subiera al podio para dar una declaración de impacto. Esto fue Van Terry mostrar banner con los detalles a continuación. Escrito así, Van Terry, padre de la víctima. Shirelda. Terry. El padre estaba mirando directamente a Madison, fijamente a los ojos, recordando las muecas que Madison estaba mostrando durante la sentencia, y entonces arremete contra él. Van Terry. Madre. ¿Me sonríe? Juez. De acuerdo, estoy bien. Juez. Quienquiera que esté en el sombrero rojo, está excusado. Sombrero rojo, debe salir Van Terry, fue puesto en libertad sin cargos. Un momento después, la juez del condado, Nancy McDonald's, dicta la sentencia de Michael Madison. Es condenado a muerte y ahora vivirá en el corredor de la muerte de Ohio. Juez. En consecuencia, se impone la pena de muerte al acusado, Michael Madison, por los cargos 1, 4 y 7. Michael Madison. Sentencia. Muerte. Aquí está la sentencia de otro hombre de Florida, John Callis, acusado de dos cargos de asesinato en primer grado y dos cargos de intento de asesinato. John Callis. Cargos. Asesinato en primer grado. Dos cargos. Intento de asesinato. Dos cargos. Es el asesino de dos mujeres del condado de Hernando, una de las cuales era su hermana, Katherine Donovan, y de un ayudante del sheriff del condado de Dixie. Con la cabeza afeitada y los ojos apagados, Callis miraba fijamente al juez y se mordía las encías. Al parecer, ese día también había olvidado ponerse la dentadura postiza. Doce miembros del jurado tardaron menos de una hora en tomar la decisión unánime de recomendar la pena de muerte. Cuando Callis supo que iba a morir, el extechador de 57, a ellos no mostró ninguna emoción. Siguió masticando. Juez. John William Callis. Usted no solo ha perdido su derecho a vivir entre nosotros, pero en virtud de las leyes del estado de Florida, usted ha perdido su derecho a vivir en absoluto. Esas líneas ponen la piel de gallina. John Callis. Sentencia. Muerte. Si te ha gustado este video, echa un vistazo a nuestros otros videos impresionantes en el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.